Bien, con permiso de los asistentes, prolongo un poquito la melía, como conclusión del retiro, hemos estado hablando, explicando el Padre Nuestro, y llegamos hasta la tercera petición, bueno, hágase tu voluntad, aquí en la tierra entre nosotros, como se hace en el cielo, y que significa hágase tu voluntad, ya la primera petición del Padre Nuestro nos da una pista, dice Jesús, cuando oráis decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, si el nombre de Dios ya es santo infinitamente santo, entonces que pedimos, que la santidad infinita, maravillosa de Dios, se extienda a toda la creación, y sobre todo penetre a estas criaturas que somos nosotros, imagen de Dios redimidas en la sangre de Jesús el Hijo, que nos transforme por dentro, la santidad de Dios, y con ella la belleza de Dios, y con ella la bondad de Dios, la bondad de Dios, hágase tu voluntad, al concluir su vida Jesús, del corazón de Jesús, mana esta oración sacerdotal, Padre, que sean uno, todos estos que creen en mí, que sean uno, como tú en mí, y yo en ellos, que sean uno, en nosotros, ahí está la santidad, San Juan de la Cruz, que al místico muy iluminado, apenas habla de santidad o de perfección, pero constantemente nos habla de unión, unión, unión con Dios, solo Dios es santo, ¿y qué significa para una criatura santidad, participar en la santidad de Dios? Unión con Dios, ahí está la santidad auténtica, la única santidad auténtica, Los místicos, pasando por pruebas y purificaciones y noches oscuras, se van liberando del enemigo de la unidad, o mejor, unicidad, porque Jesús quiere unicidad, que sean uno, como tú, Padre en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, y cuál es el enemigo, nuestro ego, el ego no ha sido creado por Dios, es un producto de la mente, y por tanto es separado de Dios, y su deporte, su actividad es crear separación, utilizando la mente, si yo me guío por mi ego, miro aquí y veo tantas personas separadas una de otra, y tú lo mismo, y mi mente las juzga separadas, pero estamos separados, ¿se habrá frustrado la oración de Jesús? Si la oración de Jesús es eficaz, somos uno. Y lo repite Jesús hoy, el Evangelio nos habla de la viña, dice Dios, yo planté una viña, y qué desengaño. La viña, o la cepa, la vid, es el símbolo de el antiguo pueblo de Dios, de Israel. Y Jesús, en una de sus parábolas, dice, yo soy la verdadera vid, que significa, el verdadero pueblo de Dios. No dice viña, porque en la viña hay muchos sarmientos, y los vemos, o muchas cepas, y las vemos separadas. Jesús dice, yo soy la verdadera vid, el verdadero pueblo de Dios, y vosotros sois los sarmientos. ¿Están los sarmientos separados de la vid? No, sino irán al fuego. Claro que los sarmientos son distintos uno de otro. Y unos miran hacia arriba, y otros hacia abajo, unos al norte, y otros al sur. Son distintos, pero son una vid, un ser vivo. Nosotros somos distintos, y tenemos distintas funciones que realizar, y por eso Dios nos da distintas oportunidades, distintos carismas, pero somos uno. ¿Quién nos impide ver que somos uno? Nuestro ego, o nuestra mente controlada por el ego. Pero me voy a dirigir por lo que la mente me dice, o por lo que la fe me dice. Pues si me guío por lo que la fe me dice, tengo que estar muy convencido, todos somos uno. Yo soy uno con Dios. Soy uno con todo ser humano creado por Dios y redimido por Cristo Jesús. Estamos ante el gran misterio de la unicidad, por la que Cristo sacrificó su vida y por la que nosotros debemos trabajar. Somos uno. Los místicos, conforme se van purificando de todo egoísmo, ven que a la vez con mayor claridad que somos uno con Dios. Por eso hablan de la unión con Dios. ¿Y cómo vivimos más plenamente cada día la unión con Dios? Pues es muy sencillo. Buscando cada día la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haciendo la voluntad de Dios. Cada día, cada día nos llenamos de Dios. Y yo puedo hacer la voluntad de Dios 24 horas al día. Y la voluntad de Dios no es distinta de Dios. Mi mente me la presenta distinta. No es distinta. ¿Por qué? En Dios no hay dos cosas distintas. Hay tres personas. No tres cosas distintas. La voluntad de Dios es Dios. Haciendo la voluntad de Dios cada hora, me voy llenando de Dios cada hora. Ese es el objetivo de nuestra vida. Y todo ello lo voy a resumir en una antigua historia. Es la historia de la Dama Sal y del océano. Antes de que el Homo Sapiens caminase por nuestro planeta, caminaba por la tierra una dama muy elegante, esbelta, blanca, muy bella. Pero tenía muy pocos amigos porque era muy dura. Era la Dama Sal. Y un día caminando, caminando, la Dama Sal llegó hasta el mar, al océano. Y se quedó contemplando, contemplando. Y tanto tiempo contemplaba el océano que se enamoró de él. Y le dijo la Dama Sal al océano, hermano océano, cómo me gustaría conocerte a fondo, tener relaciones contigo. Y el océano le dijo, ven, acércate, déjate acariciar por mí. Y la Dama Sal dio unos cuantos pasos, comenzó a meterse en el océano y de pronto se detuvo. Al mismo tiempo sentía un alivio, un gozo muy grande y miedo y terror. Gozo, alivio, porque se sentía más ligera. Y terror, porque veía que los pies iban desapareciendo. y una voz interna le dijo, sigue adelante, este es tu destino. Y la Dama Sal se metió en el mar. ¿Y dónde está ahora? En el océano. Y perdió su dureza, no su naturaleza. Perdió su dureza, no su identidad. Y ganó en extensión. Donde quiera que está el océano, allí está la Dama Sal. Y ahora sí que tiene muchos amigos. Esa es nuestra historia. Introducirnos en el océano infinito, océano de amor, de bondad, de sabiduría, de santidad, que es Dios. Y fusionarnos con Dios sin perder nuestra identidad. como la sal está en el océano, pero no ha perdido su identidad. Y a ese destino han llegado ya nuestros antepasados que han emigrado de este mundo. Han entrado en la eternidad. Y la eternidad es Dios. Infinitamente bueno, santo y misericordioso, estamos ante el misterio. Lo que el ojo no vio, el oído no oyó, ni el mayor poeta pudo jamás concebir. Eso es lo que Dios nos tiene preparados. Más allá de este mundo, ahí están nuestros antepasados. Ciertamente están libres de todas las taras y son uno con Dios. Y nosotros al orar por la sanación del árbol genealógico, estamos pidiendo a Dios que vaya subsanando todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Muchas sombras, taras, defectos, manías que hemos heredado y nos vaya haciendo más completos y más uno con Dios, uno con todos los hijos de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo sólo hay una voluntad, la de Dios. Y esa es la felicidad plena de todos los bienaventurados. Y conforme vamos avanzando hacia la plenitud del cielo, pues nos vamos sintiendo y siendo más plenamente uno con Dios. Y así participamos más plenamente de la santidad infinita, de la alegría infinita, de la belleza infinita que es Dios. Vamos pues hoy a orar y pedir a nuestros antepasados que ciertamente se preocupan por nosotros, que no están en otro lugar, están aquí, nos están contemplando y deseosos de ayudarnos a ser más plenamente uno con Dios y uno entre nosotros. Ese es el gran deseo de Jesús sea también el nuestro, que todos seamos uno. de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!